Buenos días, buenas tardes, según el horario a todos los que habéis tenido paciencia para llegar hasta esta parte. Voy a encargarme de moderar esta mesa redonda que trata sobre las claves del futuro de la viticultura en la denominación de origen Ribera del Duero. Para ello vamos a contar con cuatro integrantes de la mesa. A mi derecha Alejandro González, que es el director técnico del Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Duero. A su derecha está Belén Sán, que es directora técnica de la bodega dehesa de los canónigos, lógicamente también en la Ribera del Duero. A continuación está José Manuel Pérez, que es el propietario y director técnico de la bodega Dominio de Calogía en Rueda del Duero. Y finalmente al doctor Vicente Sotés, que hemos tenido como ponente inaugural de la jornada, que es catedrático en mérito de viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid. La forma en que vamos a acometer esta mesa redonda va a ser tratando de abarcar una serie de aspectos que hemos previsto, que hemos programado, que podéis medio leer. No tiene mucha importancia porque vamos a verlos cada uno por separado, pero van a hacer referencia, más o menos en este orden, a la cuestión climática, a posibles nuevas variedades, a la situación de la mano de obra, a la utilización o implantación de las empresas de servicios, a la digitalización que puede estar sufriendo la viticultura, y finalmente a una situación hipotética de posible saturación del mercado y aquellas cuestiones que puedan ir surgiendo cercanas a estos epígrafes. No obstante, para empezar, lo que vamos a hacer es dar la oportunidad a cada uno de nuestros componentes de la mesa una pequeña valoración, si puede ser en plan exigente, no superior a un minuto, minuto y medio de cómo ven la situación, cuál es su valoración. Como vamos a tener oportunidad de tratar a lo largo de los temas que se han propuesto los diversos aspectos, hago más hincapié todavía en que esto sea una pequeña valoración de cómo se ve la situación de la ribera del duelo. Entonces, si te parece bien, bueno, como da igual si queréis alguien empezar bien y si no, pues por orden de asiento, pues vamos a alterar el orden, porque yo, que me ha pedido Ayuste, siempre me tocaba el último en clase, bueno, el penúltimo, o sea, parecía un Zamora, pero, y siempre llegaba el último, entonces, decía, ¿y por qué no se empieza por el final? Pues Vicente va a empezar y nos va a dar una pequeña valoración. No por ser el más joven. No por ser el más joven, sino por la mayor experiencia y conocimiento que tiene global. Bueno, aquí hay algunas cosas que me pillan de paso porque lo comenté hace un rato. En los temas de... No tienes por qué decir, perdón, Vicente. No, bueno, no. No, 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 es como tú que das conveniente porque esto lo vamos a tratar después. Bueno, la parte de exigencia climática ya lo comenté antes y no voy a decir nada nuevo. Es decir, que la ribera del Duero es una zona que tiene unas características muy favorables para producir vinos de calidad, pero que tiene unas dificultades. Una que es la falta de agua y otra son estas temperaturas bajas que producen las heladas. Tampoco medio minuto. Luego, el tema de las variedades. Este es un tema siempre complicado porque, por un lado, en la ribera del Duero están autorizadas y se emplean las cinco variedades tintas más la blanca. La verdad es que las cinco variedades son muy interesantes. Desde el tinto del país, el acempranillo, que es el 90%. Después el cabrones o viñón, la más cultivada del mundo y referente de los vinos cualitativos del mundo. La merlot, la más cultivada en Francia y también referente. La garnacha, la garnacha es una institución en la viticultura mediterránea. Y la que es el... La malrec. Pues la malrec es una variedad... Bueno, que los argentinos la han desarrollado mucho y es una variedad que es mucho más interesante en Argentina que en el lugar de origen, que es Francia. Y es una variedad que, bueno, que entra en discusión de que es una variedad muy agradable de beber y muy interesante. Y luego la... El albillo. El albillo mayor, pues que es una institución. O sea, el albillo mayor, claro, el albillo mayor, según los científicos del ICV de Logroño, es la madre del tempranillo tinto del país. Entonces, bueno, hay que reconocer la historia. Yo resumiendo un poquito, quiero decir que tu punto de vista es una cierta conformidad en el sentido de que más o menos estas variedades responden a las necesidades más generales, digamos, de la realidad. Sí, yo creo que los trabajos que hacéis, entre otros sitios, en el Itacil y algunas empresas, de seleccionar biotipos es muy interesante, lo cual no quiere decir que no se pueda experimentar alguna otra variedad. Pero yo creo que hay zonas donde tiene más problemas de variedades que aquí en la ribera. Yo creo que esas variedades funcionan muy bien. Bueno, eso es muy cortante, pero tenemos que intentar avanzar para luego tratar esos temas en más profundidad. Tú, José Manuel, ¿cómo ves la valoración sin entrar, si puede ser, sin entrar demasiado en los detalles de los aspectos que vamos a tratar a continuación? Sin duda estamos en un momento de enorme complejidad y que requiere una reflexión, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la viticultura nacional y de la ribera del Duero en particular. Y requiere tomar decisiones, teniendo en cuenta el escenario ciertamente adverso desde el punto de vista de climatología y, por tanto, es muy importante la profesionalización. Y creo que ahora los responsables de explotaciones vitícolas y de bodegas, por supuesto, pues se requiere a profesionales que tengan conocimiento, que tengan formación para tomar las mejores decisiones. Estas decisiones no es una carta que podemos aplicar todos los años de la misma manera, que no hay un protocolo de actuación porque la situación nos obliga a que cada año tenemos que tomar decisiones, en fin, decisiones importantes, que efectivamente tenemos que pensar que con esa uva, la uva de mejor calidad, tenemos que hacer el mejor vino posible. Y para ello, pues las fechas de vendimia, en fin, aclareos, no aclareos, despuntes, no despuntes, deshojados, no deshojados, cada año va a ser diferente. Y, por tanto, pues creo que ahora es el momento para pararnos a pensar y ver qué podemos hacer para producir la mejor uva posible. Y ya los enólogos, pues en función de esa uva, evidentemente haremos lo posible para hacer un vino que tenga una personalidad, una identidad, una singularidad marcada, en definitiva, un factor diferenciador. Y un poco añadiendo a lo que decía Vicente en el tema de las variedades, yo creo que estamos todos de acuerdo que la variedad Tempranillo es una manera que tiene un comportamiento ideal en nuestro clima, en nuestro suelo, que nos aporta personalidad, tipicidad y nos identifica como zona productora de vinos de gran calidad en el mundo. Y hablar de Rive del Doros es hablar de Tinto Fino Tempranillo, sin renunciar a otras variedades, que también, pues como Cabernet Merlo, variedades autorizadas, que también tienen, pues, sus pesos específicos, pero el 75, 80 o más, pues es Tinto Fino y tenemos que saber manejar de la mejor manera posible para conseguir los mejores vinos, que son los que nos aportan prestigio y fama a la zona y a la nación de origen. Bien, es complejo, evidentemente, la situación, no sé, siempre hay dificultades, eso es inherente casi a cualquier actividad. Quizá tal vez ahora, precisamente, corroborando un poco esa opinión, ser en unas circunstancias más especiales, no lo sé. Pero, Belén, tú, ¿cómo ves una valoración de la situación actual y, no sé, de la viticultura, en el sentido, un poco más allá de lo que es el cultivo del viñedo, sino también incluso desde el punto de vista, lógicamente, del vino? Bueno, yo creo que, efectivamente, lo que ha dicho José Manuel engloba todas las necesidades que puede tener el campo, la viticultura, la uva y luego el posterior elaboración en las bodegas. También creo que no es ahora cuando lo estamos haciendo, creo que el conocimiento del suelo, la capacidad de cada variedad y lo que puede aportar todo ese conjunto al cambio climático ya es algo que en la ribera del Duero hemos sido conscientes con antelación. Sí es verdad que a la hora de elaborar los vinos, desde el punto de vista enológico, también tenemos que tener ese conocimiento, valorar esas bajadas de acideces, valorar esas subidas de pH que el cambio climático está llevando a que nos encontremos eso en la bodega. Siempre he dicho, y eso me lo enseñó mi abuelo, que la naturaleza es muy sabia, la tenemos que escuchar, la tenemos que observar y creo que tenemos que avanzar todos a una. Entonces, bueno, pues en cuanto a las variedades, lógicamente la Tempranillo es aquella variedad mayoritaria que nos deja jugar para poder conseguir el objetivo final, trabajar también con la parte foliar, bajar rendimientos y en bodega también poder utilizar aquellos recursos que poco a poco nos hemos ido formando. Hay una variedad, la variedad albillo, que ahora hemos oído mucho más porque se nos permite la elaboración de blancos, pero que creo que es un compañero ideal para la variedad Tempranillo porque aporta aquellas pequeñas carencias que en un determinado año pueda tenerla Tempranillo por su alta acidez y menor pH. Creo que se están haciendo las cosas muy bien, no hay que pararse, hay que seguir avanzando, igual que avanza este cambio que nos estamos encontrando. Pues nosotros tenemos que ir con ese adelanto, tenemos que estudiarlo, tenemos que intentar en el campo ser conscientes de lo que hacemos y saber el porqué y además como en la naturaleza no hay unas matemáticas que podemos seguir, pues esforzarnos mucho. Creo que el inicio de los vinos está en la tierra, está en esas uvas y ahí es donde nos tenemos que enfocar todo el esfuerzo. Muy bien, bueno, yo voy a intentar ir haciendo pequeños resúmenes de las intervenciones, he deducido o interpretado a la vez que he deducido que se requiere un cierto conocimiento, conocimiento en el manejo del viñedo, dadas las circunstancias cambiantes del clima, conocimiento en sacarle partido a optimizar en la bodega y le añadimos lo de escuchar a la naturaleza y los que madrugan más pues tienen más tiempo de escucharla, evidentemente. Alejandro, desde la institución que guía o que modera los destinos de la Universidad de Ingeniería del Vida del Duero, ¿cuál es tu visión sincera? Desde el punto de vista de la parte legisladora en este caso y siendo breve y recogiendo un poco la opinión de mis compañeros, el Consejo Regulador lógicamente es consciente de la situación que está viviendo ahora mismo la denominación de origen. El cambio climático era una cosa que ya se sabía que tarde o temprano iba a llegar, la estamos viviendo y sufriendo desde hace tiempo. Hoy estamos concretamente a día 19 de abril, hace 20 días exactamente, como seguramente recordaréis, entró en vigor una modificación del pliego de condiciones en la que ya se permitía la elaboración de tintos usando un porcentaje mayor, de albillo mayor, porque se entiende que efectivamente es un recurso natural del que se dispone en la zona que permite de una manera natural luchar contra esas bajadas de acidez e incrementos de pH y es la línea en la que desde el Consejo Regulador se quiere trabajar, ver qué variedades existen en la zona, ver qué posibilidades desde el punto de vista legislativo tenemos. Y recojo aquí un poco también lo que ha comentado José Manuel, todas estas modificaciones, todas estas posibilidades de las que llevamos hablando toda la mañana desde el punto de vista de los diferentes manejos del riego, de las superficies foliares, de lo que es el suelo, las mejoras genéticas, son aspectos y herramientas que sí que pueden ayudar a la zona. Pero teniendo en cuenta dos… y esto no tiene que ver con la parte técnica que yo dirijo, pero entiendo que también forman parte de la ecuación y que se tienen que tener en cuenta que es la rentabilidad de la explotación, de la que han hablado nuestros compañeros a lo largo de la mañana, y de un aspecto, como bien ha dicho José Manuel, que es que en la Ribera del Duoro la calidad no se negocia, es innegociable. Entonces, todo lo que se haga tiene que ir encaminado a seguir manteniendo ese nivel de calidad de las uvas que luego vamos a ver recogido y reflejado en los vinos. Bien, claro, has citado también un aspecto, una serie de factores, eso es la viticultura misma, es decir, no es nada nuevo que haya que intentar aplicar intervenciones distintas en situaciones que son diferentes. Yo creo que la clave está por ahí. Yo tengo que reconocer, no es que toda la culpa sea mía o a lo mejor muy poca, que muchas veces se han hecho cosas, se ha utilizado y ha aplicado técnicas demasiado generalizadas. O sea, aunque seamos los mejores, entre comillas, no podemos conformarnos con que es que en la Ribera del Duoro somos los mejores porque haremos el mejor vino y hay que reconocer que muchas cosas se han hecho muy generalizadas. Y no voy a hablar del vecino, ni del bar, ni de tal, pero hay que reconocernos. Estoy de acuerdo contigo. Eso ha llevado a problemas y yo, a lo mejor, por ser moderador, hago aquí del malo de la película, pero hay muchas viñas que están en un estado que no es el ideal, desde el punto de vista de estructura y tal, y creo que a esa situación se ha llegado con una alta aportación de la intervención de los interesados, que somos nosotros, vamos, nosotros. Que más tiempo diga la viña, pues más, y el que menos, menos. Por supuesto que ha habido cosas que no se han hecho de todo bien, pero estoy seguro que si se hubiera tenido en ese momento el acceso a la información que existe hoy en día, probablemente… Es una cuestión también, Alejandro, más de mentalidad. Sí, totalmente. Eso es lo que hay que labrar aquí, labrar en el sentido físico. Hay que fomentar eso, eso es muy importante. Bueno, pues después de este pequeño repaso, una visión, vamos a intentar atender a aspectos que hemos creído, yo en particular, que podrían ser más de actualidad, bueno, no es de actualidad, más interesantes, yo los voy a, no os preocupéis, yo los leo, leo y tal, y a partir de ahí, como no vamos a poder intervenir, me temo, todos en todo, pues bueno, sobre la marcha vamos viendo de qué manera podemos dar una visión al respecto de cada uno. Vamos a hablar de lo que he comentado antes y vamos a empezar por una valoración de si hay una concienciación, pero no particular, de Belén o de José Manuel o de Vicente o Alejandro. ¿Creéis…? Vamos a darle la vuelta. Alejandro, ¿tú crees que hay una concienciación real en el conjunto de lo que supone el sector en las librerías del Duero? ¿Cuántos viticultores somos? 7.800 y ese pico son 28, aproximadamente 7.000. ¿Cómo valorarías tú la concienciación que existe en cuanto a la exigencia climática y si de verdad se está ya aplicando o modificando la intervención técnica de la forma real en cuanto a ese problema, entre comillas? No es una pregunta fácil, Jesús. No tomo café con los casi 8.000 viticultores. En tanto, hacer la pregunta en función del nivel de los contestados. O sea, preguntas difíciles o valores de alto nivel. Como sabes que llevo un año y poco aquí, me concede ese beneficio de la duda. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente no hay una concienciación generalizada que haya calado a todo el sector realmente del momento tan importante que estamos viviendo. Quizás, y vuelvo un poco a rescatar las palabras mías del inicio, es necesario realmente, porque no sé quién lo comentaba antes a lo largo de la mañana, que una cosa es técnicamente saber lo que tenemos que hacer en el viñedo, técnicamente saber qué es lo mejor para nuestra explotación y otra cosa es si desde el punto de vista humano se puede llevar a cabo. Que ese factor yo creo que es muy importante. ¿Qué quieres decir con humano? ¿Económicamente o social? Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de ese acceso al personal que esté realmente cualificado, que tenga pasión por el sector, que quiera echar raíces en la zona, porque al final estamos hablando de un cultivo que es totalmente localizado y que está donde está y que tienes que trasladar tu vida, tu gestión a la zona donde está el viñedo y desarrollar profesionalmente tu carrera en esa zona. Y encima saber detrás de lo que estás andando. Eso es realmente difícil para el sector. Nosotros, vamos, te puedo hablar de la experiencia que he tenido yo en la única vendimia que he hecho aquí en Riviera del Duro del Monto, porque yo me incorporé el año pasado, en enero del 2022, a la hora de poder acceder al personal técnico para ejecutar las labores de control de vendimia y me llevé una tremenda sorpresa negativa en ese sentido porque realmente fue muy difícil acceder a personal cualificado. Bueno, siendo el Consejo Rolordo la denominación dirige en Riviera del Duro. Esto lo extrapola a las distintas explotaciones que integran este tejido empresarial que tenemos entre manos y entiendo que la dificultad es máxima. Con lo cual, técnicamente, el sector sabe lo que tiene que hacer. Seguro, si se lo llevamos diciendo muchos años, ¿lo han podido ejecutar? Pues la realidad es que no todos, no todos en la medida que se tenía que hacer. ¿Qué es lo que hay detrás? Seguramente esa componente económica, esa componente de recursos, que dificulta, dificulta sobremanera. Pero estoy seguro que el sector, quizás no esos 8.000 viticultores, no digo que no tomo café con los 8.000 viticultores, quizás no lo saben todos, pero realmente la realidad del sector, y yo al viticultor le tengo mucho respeto, en el sentido de que llevan toda la vida en el campo y no hace falta que les digamos nosotros desde fuera qué está pasando en el campo. Ellos saben de sobra lo que les está pasando a sus viñas, qué es lo que necesitan y otra cosa es que se pueda llevar a cabo. Bien, bueno, en este sentido yo voy a aventurarme en citar un aspecto que en principio sí obedece a esa concienciación. Y es que, por ejemplo, existe la creencia de que, oye, para hacer un buen vino me tengo que ir a los páramos o a determinados... ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una opción el que las nuevas plantaciones, bueno, pues hay que estudiar bien cuál es más favorable, pero el que ya tenemos una viña, si os digo que os vayáis al páramo, pues me vais a decir que no, porque eso no es factible, no es fácil. Yo como viticultora, que he vivido desde muy pequeña entre viñas, sé que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es grande, como todos los esfuerzos que nos están rodeando porque nos estamos juntando con un montón de cosas desfavorables y que nos están viniendo todas de golpe o ahora las estamos achacando en un momento más puntual, ¿no? Creo que sí que hay factores que pueden influir beneficiosamente a la hora de combatir todas aquellas carencias que nos estamos encontrando en nuestros viñedos, en nuestras uvas y en esas sobremaduraciones, ¿no?, que de repente nos están llegando. Pero eso, claro, es una solución para nuevas plantaciones. Cuando tenemos una plantación, ya además un viñedo, que no es de hoy para mañana, que requiere muchos años de formación, de sabiduría, ¿no?, en general, pues creo que hay otras formas también de poder intentar y no son fáciles, son costosas, hay que hacer ese esfuerzo y asumirlo, pero creo que también hay otros factores que nos pueden ayudar, ¿no?, en un viñedo ya ubicado y estructurado. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente, vamos, de hecho ha sido un envite para que se valorase también que no es solamente, se puede contemplar esto como una única alternativa, que puede ser la búsqueda de altitudes mayores. En el caso de las latitudes están un poco más limitados porque la Ribera del Duero pues se mueve en un margen que tampoco modifica sustancialmente ese aspecto. Bajo la premisa de la presión del tiempo que me persigue en mi vida vamos a valorar un poquito, porque así estaba previsto, el aspecto de esas nuevas variedades posibles en cuanto a potencial, nuevas he dicho, ya la valoración de las actuales creo que ha quedado muy clara, las posibilidades que pueda haber por otras y a corto y medio plazo, pues le doy un poco de la palabra a José Manuel en este sentido, a ver cómo, como veis, estoy hablando de nuevas variedades que en ese campo pues todo es posible, ¿no?, desde mi punto de vista, es decir, cualquier variedad podría tener la cabida, se puede pensar particularmente también en las variedades pibu y tolerantes o resistentes a determinados hongos o en general otras que puedan proceder de otras latitudes. ¿Cómo crees que se ve eso o la incidencia que podría tener a corto o medio plazo? Yo creo que tenemos que ser, en mi opinión, prudentes y cuidadosos cuando se habla de incorporación de nuevas variedades en un reglamento como el del Consejo Regulador de la Ribera del Duero y, sobre todo, no hablar con demasiada ligereza, hablar de Sirac, del Pino Noir, de, en fin, todos conocemos estas variedades. No todos saben el comportamiento que podrían tener estas variedades y que tienen en la Ribera del Duero y lo que esto significaría en cuanto a cambiar el estilo, la identidad de los vinos de nuestra denominación de origen. O sea, que todo lo que sea cambios y cambios sustanciales de abrir la mano e incorporar nuevas variedades, evidentemente, eso trae consecuencias y consecuencias que pueden desvirtuar. Tenemos otros ejemplos. Aquí no hay ninguno del Somontano ni de otras zonas vitivinícolas que abrieron la mano. Allí se cultivan todas las variedades. La zona quedó bastante desprestigiada. Al final, los estilos de los vinos están muy indefinidos y yo creo que una de las fortalezas que tenemos en la Ribera del Duero es que dentro de que hay, evidentemente, diferentes perfiles, cada bodega tenemos nuestro estilo, nuestra personalidad, pero hay rasgos comunes que nos identifican en el mercado y creo que esto lo tenemos que seguir preservando y que si una vez demostrado y con tiempo y realmente con criterios técnicos que una variedad nos puede aportar o beneficiar y nos puede dar ese equilibrio que los viticultores y enólogos necesitamos para hacer un buen vino, que es lo que más se valora, es tener un equilibrio en uva de grado probable, con acidez, pH y luego en elaboración que podemos extraer el mejor potencial en función de esa uva que tenemos en cada cosecha. Es decir, saber interpretar el viñedo con la misma uva, en un mismo viñedo, vinimeada una semana antes, una semana después, es que los vinos resultantes son completamente diferentes. Ahora el mercado valora equilibrios, finura, armonía, vinos que tengan unas características que van, lógicamente, alineada con los gustos del mercado, con los gustos del consumidor. Entonces, por resumir, ya no me voy a extender más, tenemos que ser comedidos, prudentes, cuando se habla de incorporar nuevas variedades y sobre todo dejar y hacer experiencias con tiempo, con antelación y un poco al lío de lo que decía Belén, esto de no podemos trasladar 26.000 hectáreas que hay en la Riviera del Duero ahora a mayor altitud porque no podemos arrancarlas, podemos desplazar las nuevas plantaciones, pero tenemos que jugar con lo que tenemos hasta ahora. Es que tenemos altitudes de 740 a casi 1.000 metros y orientaciones diferentes y tenemos que saber interpretar, como decía, aprovechar lo que cada viñedo, cada terruño nos aporta y luego los enólogos, ahí tenemos que saber jugar a partida y saber hacerlo lo mejor posible, pero en función de lo que la naturaleza nos ofrece en cada momento, claro. Evidentemente esto es importante, es un aspecto importante. Yo coincido bastante en que cuesta muchísimo lograr un prestigio y ese prestigio, esa imagen va asociada a diversos factores, uno de ellos es esa tipicidad, es importantísimo, vale mucho, el valor de marca es algo que es un intangible, pero que es... Sí, que nos identifica en el mercado, de tal manera que en las catas, perdona que te interrumpa Jesús, las catas ciegas se ve que es un Ribera del Duero, esto es muy positivo, no es un vino indefinido, no es un vino impersonal que puede ser de Uruguay, de Sudáfrica, no, es que somos de la Ribera del Duero y así se nos identifica. Perdona que te... No, 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 me parece perfecto, yo sigo sintiendo un poco del tiempo porque esta mesa podría ser una mesa en torno a este tema, por ejemplo, igual que podría ser en torno a alguno de los otros temas que hemos querido abarcar, que no sé si ha sido un acierto, o no ha sido un adierto, nos ha movido querer explotar muchas cosas y no sé si va a ser posible. Yo daría paso a la siguiente temática, o sea, estamos escuchando que falta mano de obra en muchas situaciones, eso podéis atestiguar, si es una realidad, si nos da tiempo opináis varios, pero por seguir un poco el turno, ¿tú, Vicente, crees que esta situación de limitación, voy a decir, en la mano de obra, y de condicionamiento del tipo de mano de obra, porque muchas veces falta mano de obra, lo que al final yo veo que toda la viña se poda, bueno, hay una me ha visto esta mañana que sigue sin podar, en la carretera, pero bueno, será que es una estrategia de poda tardía, pero al final se acaban podando, lo que pasa es que se hacen y se llevan a cabo, he dicho, la poda, como otras operaciones, pues con otro personal, con otras circunstancias. ¿Tú crees que esto puede limitar o condicionar el manejo de los sistemas de conducción del viñero? Bueno, el manejo y los sistemas de conducción está definido, como bien sabéis, por varias situaciones, no solo por la mano de obra, claro, la mano de obra es determinante, pero hay temas que tienen que ver con una buena maduración de la uva, con la vendimia, etcétera, entonces, claro, este tema es gordo. En la última diapositiva que puse yo, en mi presentación, que casi no se veía bien, de la incidencia de los costes en Rivera, el tema más gordo, el más costoso, es un ángulo que salía hacia afuera, que es el coste, lo que llamamos en ese Excel, la vegetación, el manejo de la vegetación, que es el espergurado y la escarda, el despuntar, pero era a mano o a máquina, el desnietar, deshojar a mano o a máquina, quitar tallos, rebrotes o salmientos bajeros y aclarar racimos, ese es el capítulo más gordo de los costes de producción aquí en la Rivera. Después está la vendimia y la poda, pero la poda es la prepoda mecánica, bueno, normalmente mecánica, podar y retirar madera, colocar salmientos para recogida y retirar y eliminar los salmientos. Y claro, entonces este tema de la vegetación, que es el más complejo, es el que exige mano de obra en general, igual que la poda, más especializada. Ese es el problema, o sea, que es al final otros temas de tratamiento fitosanitarios, el manejo del suelo, bueno, pues ahí hay mucha maquinaria. Ya sabéis que aunque uno sea del Valladolid, pues luego tienes que ser o del Madrid o del Barça, y yo creo que eso es un error, porque se polarizan las cosas, y es que ya parece que cuando nos vamos a decir, vaso o espaldera. Aquí hay un dilema en ese sentido, particularmente pienso que tiene mucho que ver con el tipo de vino y el nicho de mercado en el que te sitúas después, eso es casi lo que marca un poco las posibilidades, pero estamos hablando de la Ribera del Duero. Y a Moisés Alejandro se ha actualizado los datos, yo ya no los tengo actualizados, pero la cantidad de cosecha vendimiada a máquina pasaba a una tercera parte, que ahora no sé si se acercará al 50%, no sé si tienes esos datos. Sí, 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 es así. Entonces, claro, ¿tiene que ver con la falta de mano de obra? Pues como he querido decir, a lo mejor no, pero sí con el tipo de mano de obra, y con una previsión de que pueda ser más problemático todavía. Sí, no, indudablemente va a ir a peor. Antes de llegar aquí yo, en los 13 años en los que he desarrollado mi carrera profesional en la denominación de origen León, ahí sí que tuve la ocasión, por supuesto, de conocer a todas las bodegas y de los 1.400 viticultores, pues tomar café con los grandes representantes de la viticultura en León y todos los años la situación era mucho peor que la anterior. Y bien en relación a la falta, a la dificultad de acceder a ese personal de calidad. ¿Centrar el origen del problema? Ahí sí que tendríamos una mesa de debate enorme. Yo creo que la falta… La viticultura es un aspecto cultural en este país, se ha descuidado muchísimo desde hace muchos años, no se ha acercado a la gente, al mundo del vino ni a la viticultura, y lógicamente eso ha provocado que haya un desapego enorme del sector con respecto al consumidor. No hay un acercamiento en ese sentido y cada vez el relevo generacional va a costar muchísimo más. Espero que aquí en la Ribera del Duero las cosas cambien con el tiempo, pero la dinámica que desde luego ha cogido, la deriva que ha cogido el tren es muy mala. En este sentido, Alejandro, yo el siguiente tema que es muy complementario al anterior, que habla del papel y la incidencia que las empresas de servicios están teniendo o pueden tener en el sector vitivinícola en nuestra denominación de origen, pues no sé, Belén, es decir, cómo se interpreta, cómo se va, bueno, nos han hablado de resultados económicos, las siglas PRTR, o no sé cómo es, de, claro, valorar que alguien no pueda cambiar de tractor porque hace 3.000 horas al año, pues lógicamente, si lo quieres amortizar, tendrás que hacer 10.000. Estas horas las hablo yo de cuando yo era pequeño, con mi padre, que te acuerdo que hace 10.000 horas al año ese tractor. Entonces, ¿esto cómo se ve? Hombre, yo creo que este punto está un poco ligado al anterior. O benditas empresas de servicios. Hombre, es una ayuda cuando no tenemos la capacidad con medios propios para poder realizar un trabajo, pero va un poco ligado a lo anterior porque hay veces que necesitamos mano de obra cualificada y también las empresas de servicio están teniendo problemas con esto. Entonces, yo puedo tener una empresa de servicio que tiene una infraestructura a nivel de maquinaria amplia, pero no tiene personal cualificado para poder utilizarlo. Entonces, el problema le tengo igual. Pero Manolo también le afecta a las empresas de servicio. Entonces, puede ser una gran ayuda en muchos casos, pero no creo que sea la solución porque las empresas de servicio también pueden tener problemas para la hora de encontrar a gente cualificada. Creo que el problema está más en la mano de obra. Sí, sí, que afecta, bueno, en distinta medida, pero por igual a unos y a otros. Vale, yo no sé si aquí merece la pena incidir y, bueno, podemos pasar a otra parte que está tan de moda, que es la digitalización vitícola, las ventajas que pueden cerrar, las expectativas que se hayan creado. Ya sabéis que siempre que hay algo nuevo, de todas las expectativas, algunas se quedan en el camino, suele ser así. Y que, entendiendo que sí pueden ser útiles estas herramientas, qué problemas son los que pueden estar limitando su desarrollo. José Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, el mundo avanza, todos tenemos que tener más medios de control, de digitalización, también requiere inversión, porque todo, programas y, en fin, pero las grandes explotaciones creo que estamos condenados o por lo menos obligados a adaptarnos y a digitalizar en la medida de lo posible nuestras explotaciones. Y, bueno, ese es el camino. No podemos renunciar a los avances, no podemos quedarnos trasnochados cuando uno viaja a otros países, Francia e Italia, y lo tienen todo muy digitalizado, muy controlado, vamos, desde cualquier detalle pequeño, desde el suelo hasta que sale la botella al mercado, pues hay un control muy exhaustivo, un control interno, aparte de los propios controles que tenemos de los organismos oficiales, del Consejo, del Ministerio de Agricultura, en fin, pero creo que es bueno que en las explotaciones los responsables, los técnicos, conozcamos en profundidad lo que hacemos con nuestros aciertos y nuestros errores. Y por eso hablaba al principio de la profesionalización, pero claro, esto lo pueden llevar a cabo personas jóvenes que no podemos pedir a una persona, pues ya, porque todo esto ha cambiado con las tecnologías, a personas que no están acostumbradas a manejar un ordenador con una edad avanzada, pues evidentemente no se van a poder subir al carro y es pedir un imposible, ¿no? Esta es mi opinión. Y un poco sí que quería matizar, bueno, y añadir lo que bien ha aportado Belén y Alejandro, nada, 15 segundos sobre el tema de las empresas de trabajo, las, creo que somos dependientes de ellos porque no hay mano de obra, y bueno, así como en la poda o en otras labores hay más flexibilidad porque tenemos más tiempo, la poda desde noviembre hasta marzo, pero donde realmente hay un problema serio es en las bodegas que hacemos la vendimia manual, que ahí sí que está focalizado en 15, 20, 25 días y ahí realmente hay una dificultad, nos ponemos todos muy nerviosos cuando queremos vendimiar y miras al lado y buscas empresas y no tienen la gente y la vendimia la quieres realizar en un momento determinado porque si no la uva esos 5 o 6 días que se retrasan o demás pues ya no te gusta, ya vas un poco incómodo porque igual la uva es sobremadura, la acidez se desploma, ahí es donde tenemos creo el gran problema para mí fundamentalmente en la vendimia. Sí, 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 está claro que es el momento más importante y que, hombre, puedes, hay un momento crítico. Todos sabemos en bodegas que tienen más capacidad o apuestan más por ese aspecto y son capaces de pagar un precio más caro, pero al final eso es una lucha encarnizada. Gracias a Dios entiendo que a lo mejor sale al final hay, como decía, distintos nichos donde se mueven las distintas empresas y a lo mejor pues es más rentable e incluso cualitativamente hablando más deseable una máquina que vendimia el día que quieras con los prejuicios que tiene pues para un determinado nivel de vino que no hace falta tampoco que sea el top de los top. Yo quería pedirle a Vicente antes de pasar al último punto que, ¿cómo ves tú la ribera del Duero en cuanto a esto de digitalización? Como duermes poco en tu casa porque viajas mucho y conoces mucho el sector a nivel nacional por ejemplo, ¿en qué punto estaría la ribera del Duero? Desde esta digitalización más bien de la viticultura porque otra cosa es la trazabilidad, etcétera, pero la digitalización que hace referencia a las imágenes al control del real de las viñas ¿cómo ves a la ribera del Duero? Yo, claro, ahí también lo que decía José Manuel yo soy de la época antigua y entonces lo del ordenador y eso me pilla un poco justito pero aprecio el interés que tiene y esta mañana aquí ha habido dos o tres intervenciones sobre modelización de aspectos climáticos y de otras cuestiones que son básicos entonces el problema que también lo habéis comentado alguno es que el viticultor pequeño o el bodeguero pequeño a veces no es capaz de desarrollar eso y hay que ver cómo se desarrolla no sé si a través o con intervención del consejo o algo parecido porque la digitalización por ejemplo tú que has el coordinador que ha trabajado mucho con el tema del riego pues claro el riego en una situación como esta donde hay cada vez menos agua es más complicado con suelos variados claro la digitalización es clave para ver para tener una información de lavavotranspiración de índices de mediciones de los que hacéis del potencial hídrico y eso es digitalización pura y dura y entonces el viticultor pequeño es muy difícil y imposible que lo haga pero hay que ver cómo de alguna manera con algunas de las empresas de servicios que algunas han estado aquí y otras que se ha comentado esta mañana entonces todos esos temas igual que la evaluación del índice de vegetación con los drones drones o con esos sistemas que ayudan luego al manejo a la ejecución de la poda en verde y pueden simplificar la mano de obra o cambiar un sistema de conducción aparte del vaso a la espaldera algunos de esos que cuelga la uva que le da más la sombra esos nuevos que hay que funcionan también según dicen en otros sitios entonces yo creo que eso es un tema importante pero hay que ver quién le pone el cascabel al gato la ribera del duero donde le ponemos en el ranking como el resto de España menos No, es que la ribera del duero teórica bueno, no teóricamente la ribera del duero tiene que estar a la cabeza porque el vino es muy bueno y tiene mucha imagen y eso al final el coste de producción el coste de producción que tampoco se veía bien que a mí me llama mucho la atención es alto porque se hacen las cosas muy bien y entonces que se hacen bien pero digitalizando se puede hacer mejor y a lo mejor mecanizando más barato mejor mecanizando algo no 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 meter un un aparato que haga la clareo de racimos o la clareo de brotes pero pero digitalizando para conocer mejor y y más que tiene que ver como he hablado ya del clima 20 veces y y la influencia de la evolución del clima cada año cambia mucho entonces eso eso digitalizando la información para que luego estos dos y los demás también vendíme la uva en buenas condiciones es que es un tema creo que todos estamos de acuerdo en que puede aportar ventajas yo en eso a veces puede parecer un jarro de agua fría pero siempre opino que que no que podemos crear expectativas basándonos exclusivamente hay índices que pueden ser orientativos que te permiten pero que nadie espere como he hablado hace un rato con mi amigo que si tú tienes una medida en un sensor en una viña pues la viña es muy heterogénea tu explotación mucho más y tomar decisiones basadas en un número puede tener su riesgo y paso hay que ser más agrónomo digamos más más viticulto no podemos seguir mucho más quiero rematar o queremos intentar pues con una última un último tema aspecto que es la ribera del duro a lo mejor aquí Alejandro es el más directamente aludido por ser representante del consejo regulador pero somos aludidos todos porque porque el mercado es global ahora global aunque haya distintos nichos o sea hay nichos pero el mercado es global me has dejado alucinado que cada botella que se bebe o sea de cada dos botellas una ha sido exportada no ha ido desde Aranda a Zamora sino que es exportada cuando sale de un país ni de Aranda a Madrid ni de Aranda a Madrid eso es mucha tela el 48% es el último dato 47 y pico entonces en este sentido la ribera del duro a lo mejor todavía o todavía o nunca se producirá pero existe alguna inquietud de una posible saturación del mercado de la uva más que del vino es decir en la en la dimensión de origen rueda se barajan y se sodicitan incluso cosecha en verde porque hay un sobra uva para lo que es capaz el sector de en su conjunto de sacar fuera esa idea yo veo que gracias a Dios se sigue plantando hasta que lleguemos a las 80.000 hectáreas buenas y si hay que tirar de alguna mediana pues se tira pero hay margen en ese sentido y ahí se está plantando y eso pues bueno eso es una buena señal pero yo ahora bueno perdona que te interrumpa ese tema de la clareo de la de la vendimia en verde y tal no solo en rueda hay una zona productora de tintos que conozco yo por lo menos he nacido allí y vivo muchos días que es en Rioja que es lo mismo entonces claro aquí en Rivera en Rivera no pero en Rioja hay un problema que las boderas tienen mucho vino pero Alejandro te quiero dar paso un poco a eso tú lo has en algún sentido lo has podido ir gastando ¿no? Sí y a riesgo de meterme en un departamento que no sea el estrictamente técnico porque aquí ya estamos hablando de los números internos del Consejo Provolador de la economía yo lo que sí que puedo decir es que bueno el vino de la Riviera del Duro anualmente se consume en las bodegas mejor que nadie lo sabéis hay mucha demanda de la uva en el momento de la vendimia de ahí que el precio medio de al que se paga el kilo de uva tenga unos unos réditos tan altos entiendo y he vivido y he visto de cerca que desde el Consejo Regulador sí que se pretende controlar el crecimiento es decir tenemos ejemplos muy cercanos sí que hemos tocado un poquito en la tecla sí la realidad es esa esos son datos que se publican que salen públicos las nuevas plantaciones autorizadas de cara al año siguiente y todo lo que lo que encierra esos números que salen al salen públicamente y que son conocidos encierra mucho trabajo detrás y y hay realmente un conocimiento exactamente de las tendencias de mercado los precios a los que se venden el vino por donde puede crecer la denominación de origen ver realmente si hay capacidad de que el mercado absorba esa uva y absorba consecuentemente ese vino y siempre teniendo la premisa de que la demanda vaya por delante de la oferta y esa es la clave que creo que el Consejo Regulador sí que tiene muy bien interiorizada y no entiendo que no va a abandonar esa línea porque es realmente la clave y sobre todo viendo lo que está pasando en otras denominaciones como hablaba Vicente y que están próximas claro esto no es que algo que se pueda prever creo que menos que el cambio climático el cambio climático hay muchos modelos y te dicen se va a subir un grave medio aquí es muy difícil si a medida que nos podemos acercar y ya has comentado que se plantean cosas de controlar has dicho o de alguna manera moderar el crecimiento la expansión pues ya sabéis como va eso el que está afuera quiere entrar y el que está dentro no quiere que el que está afuera eso es una cosa casi como natural por eso decía a un riesgo de invadir un espacio que no es el técnico claro puede haber planteamientos muy diferentes es decir yo no quiero que en principio nuestro plan de producción es no superar 150 millones de kilos por ejemplo y es que entran en producción en viñedos se plantan otros y nos podemos ir a y entonces ¿qué hacemos? ¿arrancamos viñas o limitamos producciones? ya limitamos producciones ya en la riqueza del duro me parecería un poco un poco ridículo sí que te puedo decir que no vamos no soy futurologo pero no creo que pase porque realmente ahora mismo se conoce exactamente todo lo que se produce todo lo que se vende dónde se vende qué porcentaje se puede crecer para seguir vendiendo absolutamente todo y que no pase eso eso que estás comentando en ese sentido yo lo que he visto es para estar tranquilo probablemente me no sé si arriesgo mucho en esta opinión probablemente distinguiendo porque esa es una realidad que hay vinos situados en simplemente casi los precios aunque no siempre se corresponden exactamente pero casi más o menos los precios sitúan unos niveles de calidad más altos y otros precios pues más moderados a lo mejor los la gama de precios más baratos sí pueden sufrir una situación porque para tienen que hay que mantener un rendimiento por hectárea más alto para poder afrontar los costes y que puedas presentar y vender un vino por 7 euros por 8 euros porque todos los vinos no pueden valer 70 euros eso es algo que es evidente porque si uno está dispuesto a beberse todo sí pero no hay que eso tiene que beber otro en el mercado y puede que por ahí tal no sé si introducir un comentario que me han hecho antes de 6 preguntas ¿alguien ha oído una posible asociación absorción complementación de la ribera del duero con una denominación de origen que se llama Arlanza? la primera noticia pues entonces no vamos a debatir algo que no parece que no la base al día mucha sustancia no esto tiene que ver con el planteamiento que hacía el mercado producto en el mercado hasta donde puede llegar y eso pudiera tener alguna ventaja en el mercado yo creo que no tengo más que decir no sé si queréis apuntar alguna cosita porque vamos a dar la opción a que haya alguna pregunta por parte del público ya que han escuchado nuestras opiniones ¿queréis hacer algún comentario particular o sobre la marcha en función de las preguntas? quería un poco y no puedo estar más de acuerdo con Alejandro que tenemos que buscar el equilibrio entre la demanda entre el mercado y la producción que tenemos y estos equilibrios si se rompen pues salen perjudicados todos los los actores el viticultor y la bodega yo recuerdo el año 2018 que en el río de oro fue un año generoso y se cosecharon 116 millones de de uvas aquel año empezó a sobrar uvas es un dato de alarma pero es que las actuaciones de hoy las decisiones de hoy no las vamos a notar mañana esto va en diferido o sea las consecuencias no son inmediatas o sea ahora podemos plantar y todavía faltará uva y hemos tenido las condiciones de que hemos tenido las últimas cosechas han sido cosechas pobres cosechas de producciones moderadas entonces el mercado ahora está regulado y no tenemos el problema de rioja o de rueda pero tenemos que poner los medios hoy para que tengamos un futuro dentro de 4 o 5 años de estabilidad en el mercado por eso que las decisiones de hoy son diferidas las consecuencias no hay una inmediatez en este en este campo y por tanto yo creo que que al fin y al cabo pues viticultores y bodegueros vamos en el mismo barco y queremos lo mejor para la zona que el viticultor gane dinero explotando que la uva tenga su reconocimiento en el precio y que luego la bodega lo pueda defender en el mercado pero si este si se rompe un poco esta estructura y insisto este equilibrio de producción y superficie de viñedo pues podemos cometer un error irreversible además y esto es grave y merece una reflexión importante el gran valor supongo que todo el mundo desearía que el mercado siguiese creciendo porque en la medida en que el mercado pueda seguir creciendo pues puede seguir progresando en la expansión estable que por supuesto con cautela pero estable tal porque un círculo cerrado pues también tiene por otro lado otros inconvenientes el porcentaje de crecimiento del consejo de la obra lo tiene muy bien localizado y focalizado en el extranjero en la exportación y puedo decir que gran parte de la estrategia de promoción y de divulgación está orientada al extranjero muy bien pues a ver alguna pregunta alguna o muchas las que queráis pero empezando por una por supuesto hay un canal por una por ahí al fondo allí hay una pero la primera da igual muchas gracias La clave de todos es el que se ha tratado al final y se está tratando con demasiados paños calientes. No es cierto que desde el Consejo Regulador se esté regulando de manera real las plantaciones de cada año porque los transfers están admitidos, se puede traer todos los derechos que se quieran de cualquier otra zona y seguir plantando en Rivera y esto puede ser asomarnos al precipicio y quedarnos inmediatamente. Y no se ha dicho así. José Manuel ha estado intentando decir, pero con paños calientes. No, pero, perdona, Alejandro no ha dicho eso. Bueno, sí, ha dicho que detrás de ese porcentaje de crecimiento hay un control. No, no le hagan. Detrás de ese porcentaje de crecimiento no le hagan. Todos los que somos bicicultores lo sabemos, los que estamos en esto lo sabemos porque hoy mismo aquí en esta sala hay una persona que vende derechos y vende derechos de donde les quieres. Pero no solamente una persona. Esto no se está produciendo ya en Rueda, no se está produciendo en Rioja, no se está produciendo prácticamente en ninguna denominación y de las pequeñas menos aún. No solamente se está produciendo aquí. Y necesitamos no hacer una reflexión, como decía al principio José Manuel, no es una reflexión. Es un debate serio, riguroso y qué es a lo que nos enfrentamos. Si seguimos creciendo con esta rotundidad, en muy poco tiempo nos vamos a ver en una añada que sea normalizada, con producciones de 6.000 kilos por hectárea y muy cerca de las 30.000 hectáreas ya. Y podemos pasar de tener ciento y pico mil kilos de producción a tener 180.000 kilos. ¿Qué vamos a hacer? Ponernos a llorar luego como en Rioja, que qué hacemos con los 80.000 kilos que nos sobran, o sea, 80 millones de kilos que nos sobran. Nos guiamos luego a pedir vendimia verde, a pedir destilación. Yo creo que es un debate en el que todos debemos entrar y que tenemos que tomarlo muy en serio. Puede ser que estemos viviendo un momento de éxito, pero al fondo, al final, se acaba la fiesta y se acaba para todos. Muchas gracias. Soy Miguel Ángel Pomar. No sé, yo percibo que si el debate se hiciera aquí no hacía falta la encuesta por los aplausos que parece que puntan hacia un lado. Bueno, eso es un poco más complejo porque, como yo decía antes, el que está fuera quiere entrar y el que está adentro no se quiere salir, te hace frío. Y claro, todo depende de la perspectiva con la que se mide. Creo que lo importante, precisamente, es que la locomotora siga tirando de los vagones. Porque entonces ya no tienes que establecer en qué parada, en qué estación vas a tener que parar. Mientras siga tirando, podremos seguir más lejos. Que eso está claro, que en la Ribera del Duero no puedes dar de beber buen vino a todos los que bebemos vino en el mundo. Hombre, pues no, eso sería una situación muy utópica. Pero hay otros factores. Otra pregunta, al fondo. Bueno, pues no, eso sería un poco más. Gracias. ¿Podríamos en las tierras que antes plantábamos Rister 110, porque era una tierra de una calidad más o menos media alta, pasar en esas fincas a poner otros porta injertos más potentes para poder solucionar de alguna manera el tema del tablo climático con la menor biometría que existe? Bueno, pues yo mismo la voy a contestar. Me da igual. Sí, vamos a ver. Si no tienes para la botella. Los porta injertos, en la medida que sean más resistentes, resistentes a la sequía, depende de cómo sea la sequía de grandes, más tolerantes a la sequía, tienen más capacidad de vegetar y crecer que otros. ¿Por qué no se van a poder utilizar? Creo que casi está al alcance de cualquiera que un 140 Rister es más vigoroso en condiciones normales que un 110. Incluso tiene el añadido de una mayor tolerancia a la caliza. Porque, volviendo un poquito a una charla que ha habido esta mañana, hablando de porta injertos, están bien las nuevas propuestas, estrategias que hay que valorar, por supuesto. Pero si es que en muchos casos no conocemos suficientemente bien, ni hemos experimentado suficientemente bien alternativas que existen desde hace más de 70 años que están ahí. Entonces, respuesta lo más abreviada posible. Existe la posibilidad de usar porta injertos que no van a solucionar el cambio climático, pero que pueden aportar una pequeña ayuda en cuanto a la disponibilidad hídrica que puede estar muy restringida en determinados terrenos, en determinadas situaciones. No sé si es suficiente, pero ese aspecto al menos sí se puede abarcar por esa vía. Esa es la posibilidad de que el 10 de no haber predisposido no sea. ¿Esa extinción? No, bueno, yo no sé. Claro. Bueno, pero hay una cosa, que si el tiempo, aunque lo hagan una previsión a más años, si te dicen que no va a llover, está jodido igual. O sea, que hay que buscar, perdón por la expresión, hay que buscar una gestión metiendo varios ingredientes y varios factores. O sea, la materia prima y básica es fundamental, pero no se puede resolver solo con eso, sino contemplando otros factores. Muy bien, Jesús, tenemos que dejarlo aquí, no sin antes agradecerte la moderación de esta mesa y, por supuesto, a nuestros invitados, a Vicente Sotés, José Manuel Pérez, Belén Sanz y Alejandro González. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por aguantar hasta estas horas. Disculpen el retraso que hemos ido acumulando. Era un programa muy completo, un poco ambicioso en cuanto a los contenidos, pero bueno, espero que haya servido. Igualmente a todos los que nos han seguido desde casa vía streaming y también agradecer, como no, a todas las empresas, colaboradores e instituciones que han participado. Muchísimas gracias. Recuerden, próxima cita, 30 de mayo, en Galicia. Nos vemos allí. Gracias. Gracias.